Forocoches pretende boicotear OT 2017 votando masivamente a Cepeda. Los usuarios del conocido portal de internet quieren llevar al gallego a Eurovisión. Drama Eurovisivo. ¿O no? Operación Triunfo no deja de cosechar éxitos desde su vuelta a la pequeña pantalla y la competición se ha convertido en un aliciente más entre los seguidores del formato que semana tras semana luchan porque sus favoritos se coronen como el mejor del talent. No obstante, tras conocerse que el próximo representante español en Eurovisión saldrá de entre los cinco finalistas del formato de GestMusic, los miembros del portal Forocoches han puesto su punto de mira en el concursante más vilipendiado por el jurado, Cepeda. Tras resistir a cuatro nominaciones gracias al apoyo de los denominados Cepedistas, e inmerso en su quinta contra su gran amigo Roy, los socios de la web se han propuesto que el gallego se alce como triunfador del formato y, a su vez, como representante en el certamen europeo musical, boicoteando así nuevamente un concurso televisivo. Así pues, la idea inicial consiste en que todos ellos se descarguen la aplicación desde la cual se puede salvar gratuitamente a un concursante y, de esta manera, votar masivamente a Cepeda para que llegue a Lisboa el próximo mayo de 2018. John Cobra o el tequila, los antiguos objetivos del portal. No es la primera vez que el portal de Internet se involucra en una final de un formato televisivo. En el año 2010 sus andaduras en la pequeña pantalla comenzaron con su apoyo a John Cobra, postulante a Eurovisión con su tema Carol. Finalmente, Daniel Dix llegó a Oslo con algo pequeñito tras la decisión del ente público de sacar de la competición al rapero. Más reciente ha sido el caso de Antonio El Tequila, ganador el pasado marzo de la segunda edición del concurso de Telecinco Gaat Talent España. En aquella ocasión Risto Umegide demostró su disgusto con el triunfo del bailarín aunque más tarde el publicista reconoció que el ganador no tenía la culpa de su victoria. Gracias por ver el video.